Hola chicos, te quieres llevar a esta cuenta, lo único que tienes que hacer es seguir Capelli Gaming, aquí abajito te voy a dejar el link para que te vayas a suscribir y estar suscrito a mi canal, lo único, es lo único, seguirnos y el día de mañana si Dios quiere, en directo estaré sorteando esta cuenta, esta cuenta puede ser tuya 102 de beneficio en japonés, es una cuenta meta, la puedes farmear, la puedes hacer lo que tú quieras ya no te vas a preocupar de jugar pvp, si quisieras y si no tienes un equipo, bueno, haz esto y lo único que les pido es, sigan a Capelli Gaming, ¿por qué? porque es un muy buen jugador en FC25 es muy bueno y vamos a ayudarlo, si nosotros podemos ayudarlos en este canal, por favor toda la gente que vea este video, vaya, suscríbase al link que voy a estar dejando aquí abajito y es lo único, nos estamos viendo, en un ratito voy a hacer directo y puede ser que sortee esta cuenta o el día de mañana, no lo sé que día pero es sábado o domingo yo lo estaré anunciando con tiempo, pero bueno, muy seguro va a ser domingo lo claro aquí, muy seguro va a ser domingo, echen la mano y nos vemos en otro video y espérense que tengo varios videos, nos vemos, bye bye